¡Suscríbete! 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 mira hay un libro para que la redonda hay un otro una de z y otro de s&p ve como vas a pasar y entra a alguien si me despalienta vas no me despalienta me despalienta me despalienta a la cosa si la 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 que suban las piedras del amor, su poder, eterna soledad pesa y valore a la esperanza del río me dará solo el fin que sí se me será y de hoy ya que estábamos, el jueves que estábamos viendo este... los caballeros le estaba diciendo a Héctor cómo me caigo el caribeño siempre golpea y mata a todos los caballeros que me gustan a todos, todos los personajes que me gustan siempre me los golpea, nada más me faltó Siegfried ese fue Sorrento pero siempre va Fenix y arruina todo me hubiera agarrado descansadito, me hubiera hecho pedazos ¿qué le pasó con Bottle Gold? también un comita blanco, ahí va ¿qué pasó con Mica? ahí va ¿qué pasó con Shaka? ahí va ¿qué pasó con Ayacos? ahí va ¿no? porque así te grabaron con todo ¡eh! ¿está por aquí más o menos? 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 bueno ¿está por aquí más o menos? hay que hacer un Espíritu a donde está cada vez en cuando está el Espíritu a donde está barril con la a donde está el Espíritu a donde está el Espíritu Ahí está, Yente. ¿Aquí qué es? El Doris. ¿Qué me ha visto? Oye, me sí me ha grabado. ¿La capa también? ¿Ves? Sí. Pues no me ha grabado. ¿Qué? ¿Para qué pregunto? Si no, última vez que pasamos por aquí te pregunto a la UNESCO. Sí, me pregunto. Y hasta dos veces. Oye, no, no le había puesto atención a la señora Lucía. Me taparon como si nada. No, sí. Este pico. Oye, no me ha grabado. No te voy a grabar. Vamos a probar. Oye, entonces, a la silla. Tres, un rato. No, no hay que grabar. Tres y... Tres y... ¿Tres, un rato. ¿Vamos a ir acá? Estoy buscando ¿Viste eso que decía ahí? El 4 Y yo qué demonios que lo leí El 4 caminos Hasta me quedé como ¿Es un juego de palabras o qué trataban de acomodar? Y hasta después reaccioné Dije, dice 4 caminos ¿Por qué dije 4 caminos? ¿Qué me pasa? Pues no sé por qué lo leí así No sé por qué lo leí así Pero hasta me quedé Yo ahí es un juego de palabras No, pero ¿Cómo va a ser un juego de palabras Si no dice nada? ¿Ya ven? No, papá, veanme No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.